Wilfrido Usuriaga, exalcalde del municipio de Yondó, le dio su último adiós a este mundo. El actual alcalde habló y expresó sus condolencias, pero también resaltó su trabajo, su bondad, su nobleza y empuje por cada una de sus labores realizadas. Desafortunadamente fallece uno de los líderes, uno de los más grandes líderes del municipio de Yondó de los tiempos recientes. Wilfrido Usuriaga, una persona que contribuyó al desarrollo de ese municipio de Yondó, al desarrollo integral de las comunidades y que hoy por cosas de Dios especialmente se nos va. Se nos va un referente, se nos va un líder, se nos da un amigo, se nos va una persona incansable en lograr objetivos y metas que beneficien a un colectivo. La inesperada partida de este gran ser humano, luchador incansable y soñador, deja en toda una sociedad una gran tristeza, pero quienes lo conocieron saben que su legado aún no termina. Por esa razón, Giver Cartagena manifiesta la importancia de aplicar lo aprendido para estas épocas electorales, tal como lo hubiera querido Wilfrido Usuriaga. Nos deja un legado y le ha dejado una enseñanza a nuestro territorio de que a través de la paz, del trabajo, de la entrega, del respeto, se logran muchas cosas. Es un mensaje general que nos da y que da pie para retransmitirlo a estas generaciones que vienen creciendo y que de una u otra manera contribuyen al desarrollo de nuestras comunidades. Con profunda tristeza, Giver Cartagena expresa y extiende su solidaridad a los familiares y allegados de Wilfrido. Salud especial a su familia, de condolencias a sus hermanos y familiares especialmente y a sus amigos más cercanos que de la despacho de la Administración Municipal de Yondó, en voz del alcalde Giver Cartagena y de mi familia, mis más sinceras condolencias y mis gratos afectos a todos. Todo el equipo de enlaces de noticias se une en oración y fraternidad. Paz en su tumba.